¡Suscríbete! A ver, de ti, marín, de dos, pengüe, tuta, maquete, trefe, pegal, pegal, tú, alguien, tú, fue. Joru, comienza vos. ¿Estás listo? Dale. Vas a caminar dependiendo de lo que salga aquí en el número de auditorio, ¿ok? Vamos a generarlo. Tres pisos, por favor, Joru. Tres pisos, uno, dos, tres. Ahí, perfecto. Ponete ahí en la esquina, por favor. Vamos a ver. ¡Bárbaro punto para Joru! Ay, espera que cae. Joru puede regresar a tu puesto. Venga, ahora Josidan. Número mágico es el cinco. Venga, camina cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto. Adiós, amigos. Aquí, en esta esquina. Ahí, ahí. Tres. Espera, espera. Adiós, amigos. Ya, espérate, dale a la otra vez. Espérate, espérate. Dale, espérate, espérate. Dale, espérate. A ver. Espera, que no muere. Dale, ¿qué hacemos? Merga, muerto. Ahí va. Ahora ya perdí. No, dale, vamos, no. O sea, va por puntos. Joru lleva uno. Voy a llevar cero. Y vamos a ver, Haden, ¿cómo le va? Sí, pero se vale quitando los puntos. No, 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 no. Vamos a hacer, vamos a hacer cinco. Vamos a hacer, a ver, tal vez tres rondas o cinco. Dependiendo de cómo salga el tiempo. Haden, tu turno. Tus pasos serán, a ver. En la misma cabaña. Ocho pasos. Sí, en la misma. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uy, justito, papá. Jajaja. A ver, espérate. Ahí. Tres. Dos. Uno. Jajaja. 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 Dale, muévete. Jajaja. El tipo quería salir, loco. Jajaja. Bueno, si quieres ponerte en otra cabaña. Donde quieran, pueden ponerse. Dale, me voy a poner. Ok, Joru decide moverse, así que por mientras Haden baja y elige cualquiera. La segunda ronda, gente. La segunda ronda es... Cinco pasos, Joru. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí sería, ¿no? Así es, ¿verdad? Cinco, seis, siete. Sí, así sería. Joru, fue un placer. Aquí, eh. No. A ver, Joru. Uno. Se cuenta desde donde está el metal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí, Joru. Está bien. A ver. ¿La tienes, Josián? No, jugo con esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa, Joru? Ya, dale. Ya. A ver. Jajaja. 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 Tengo yo. Muerto. Muerto. Eh, Haden, puede entrar en cualquier lado, no importa. Ahora, ven. Dale, Josián. Tu número. Voy a elegir otro lugar, voy a elegir otro lugar. Dale, dale. A ver. Tu número mágico para caminar es el seis. Vengala. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Ahí estamos. Venga. Jajaja. 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 Toca Jaden, toca Jaden. ¿Cómo es? Jaden o Jaden? Bueno, va ganando. Va ganando una cero, Joru. ¿Cómo es? Jaden o Jaden? Jaden. Jaden, vale. ¿Cómo que hace? Dale, dale. Tu número mágico es... El uno. Jajaja. Jajaja. El uno. Ahí. Perfecto. A ver. Adiós. Y Jaden... ¡Venga! Punto para Jaden. La tercera ronda. Joru. Joru. Ahí mismo. Vale. Venga. Joru. Por... Tercera ronda, Joru. Tu número mágico es el... 7. Hasta el penúltimo. Venga. El penúltimo, el penúltimo. Aquí, aquí. Jajaja. Jajaja. Tu última... Aquí, Joru. El penúltimo, el penúltimo. Tu última palabra antes de morir. Jajaja. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir, lo juro. A ver, a ver si no mueres. Jajaja. Jajaja. ¿Quién es el otro? Ah, Josia, 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 Josia. A ver. Jajaja. A ver. Tu número mágico... Vamos a ver la suerte. Vamos a ver. Cinco pasos. Váganlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Adiós a la vida. No sé, vamos a ver. Una trampa. Es mi trampa. Yo creo que... A ver. Eh... Espera, esperate. Vamos a ver. Muerte. Te toca, te toca, Jaden. Decide, decide. ¿Dónde ir? Esta. Dale, dale. Tu número mágico, Jaden, la noche... Yo, yo, yo. No destruya ahí. Vamos a ver si tienes suerte. Para ponerte en ventaja, Jaden. Tu número mágico, el ocho, hasta el último. Venga, el ocho, el último. Para que te pongas en ventaja, Jaden. Vamos a ver. Venga. Jajaja. Ay, ganó. Faldan, dos rondas más, dos rondas más. Son cinco, son cinco. Perfecto. Tu número mágico. Tu número mágico, Joru, para hoy es... El seis, Joru. Más adelante, más adelante, más adelante. Jaden, no hagas trampa con las trampas. Ahí. Para, 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 para. Ahí ya estuvo, Jaden, te lo digo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal te va. Quiere suerte esta cosa. Y tu número para hoy es... El tres, querido amigo. Camina tres pasos, por favor, si eres tan amable. Uno, dos, tres. Ahí, perfecto. Jaden, por favor, no... Pinche vida, wey. Pinche vida. A ver. Josidan. Pum, pa. ¿Qué número quieres que te toque? Pues te toca el dos. Vamos. Uno, dos, aquí. Ahí. Perfecto. No, no, no edites. Jaden, no edites. No, me muero. Yo creo que me muero. Adiós. Jaden, deja de... Deja de editar, hijo mío. Deja de editar. Eh, Joru, te toca. La cuarta ronda. Cuarta ronda. Que me queda en ocho por ciento el celular. Tu número mágico de hoy es el uno. Ahí, perfecto. Se ve, ¿no? Josidan, deja. Josidan. Que se muera, que se muera. Y... Punto para Joru. Punto. Te lo empata, te lo empata, loco. Tu número mágico. ¿Cuál es tu número favorito, Josidan? El diez. Perfecto, no hay diez. Así que el tres. Venga, uno, dos, tres. Aquí, por favor. No editen, no editen. No editen. Aunque, aunque la verdad que se ve. Punto para Josidan. Venga, muy buena. No, Josidan lleva uno, jodido. Vamos, depende de Jaden, después de Jaden. Jaden, tu número para hoy es el seis, hijo mío. Uy, yo creo que ya sé lo que es. Adiós. Venga. Pero Josidan, puede empatar Josidan solo, sí y solo sí. Joru pierde y Jaden pierde. Joru, decide tu lugar. Perfecto. Ahí hay una sal tremenda. No sé por qué, pero hay una sal tremenda. Es cierto. Joru, un número especial del uno al ocho. El seis. Vamos a ver si te toca el seis. El ocho. Hasta el final. No sé qué pasará. Josidan, retrocedan los dos. Fuera de ahí los dos. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Joru. A ver. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! No, no, espérate. Espérate, que Jaden va empatado. Si Joru gana, tiene el derecho de matar a Jaden y a Jos. El número de hoy es Josidan. El siete. Penúltimo. Venga. Venga. ¡No! Empate con Jaden. Ahí. Venga. Dos. Joru, tres. Y Jaden, Jaden. Dale, Jaden. Decide. Jaden, tienes que ganar en esta para poder empatar a Joru. Y si no me enfrentaría a Jaden en otra ronda. Para el perdedor. Esa Jaden. Si vos ganás, te iría a muerte súbita con Joru. Le ha ido con suerte en esa. Vamos a ver qué hora. Tu número de hoy es otra vez el dos. No. Venga. Gana Joru. Gana Joru. No lo perderás. Apúrate. Ahí. Ya. Yo creo que nunca he estado ahí creo. Para que Josidan ganes. Bueno, no puede ganar porque falta todavía que Jaden pase. Así que tu número es el ocho. El ocho. El ocho. Empataría. El ocho. No. No. Que ahorita que. A ver que ahorita están en muerte súbita. Ahorita. O sea. Están en cero. Vamos a ver. Jajaja. A ver. Déjenme ver el final. Quiero ver. Quiero ver como pierdo. Aguantame. Para el premio de no morir por Joru es. Música épica por favor Alex del futuro. El 3-3. No. 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 Venga. Y gana. Bueno queda en segundo lugar. Y bueno nada gente. Aquí está el ganador Joru. Jaden por favor. En tu posición. Listo. Mátanos cuando quieras Joru. Mátalo. Mátalo. No te muevas. Dale. Buenísima. Dale Joru. A mi de último eso eh. Perfecto. Josidan no te muevas Josidan. Josidan. Carajo. Josidan. Josidan. Josidan se está haciendo más largo el vídeo. Loco. Loco se me hace. Loco. Dale. 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 Apúrense. Ya. Venga buenísimo Joru. Mátame a mi ahora. Venga. Mátame. Apúrate Toma Toma Joru Te amo Joru Venga bueno Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado, miren lo que hemos hecho Y bueno nada gente, espero que te haya gustado el video Si te ha gustado no olvides darle me gusta aquí abajo, compartirlo con tus amigos Suscribirte si no lo estás, nos vemos en la próxima Chao chao, nos vemos gente Cambia si te hace gracia Cambia otra vez Cambia si no eres suficiente Otra vez Otra vez